Hey, que tal chicos, chicas, espero se encuentren muy bien. Hoy continúo leyéndoles el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Comencemos. CAPÍTULO 10 Cuando Dorian vio entrar al criado, lo miró con firmeza. ¿No se le habría ocurrido fisgonear tras el biombo? Se preguntó. El sirviente permaneció impasible, esperando sus órdenes. Dorian encendió un cigarrillo, se acercó al espejo y se contempló en él. Dorian pudo ver reflejada con absoluta claridad la cara de Victor. Era como una plácida máscara de servilismo. Nada había en ella que infundiera temor. No obstante, consideró que lo mejor era estar en guardia. Hablando con suma calma, le dijo que avisara al ama de llaves que deseaba verla, y luego fuera a la tienda de Marcos para que le enviaran enseguida dos empleados. Al salir el criado, le pareció que había mirado en dirección al biombo. ¿O sería simplemente una fantasía suya? Instantes después, la señora Liv, llevando un traje de seda negra y sus anticuados mitones de punto en sus manos armentosas, entraba inquieta en la biblioteca. Dorian pidió la llave de la sala de estudio. —¿La antigua sala de estudio, señor Dorian? —exclamó la señora Liv. —Si está llena de polvo, tengo que limpiarla antes y arreglarla. No está ahora como para que usted la vea. De ningún modo, señor. —No me interesa ahora que la pongas en orden. Lo único que quiero es la llave. —Está bien, pero si entra, se llenará de telarañas. Como que no se ha abierto desde hace cerca de cinco años. Sí, desde que murió el señor. Dorian se estremeció a la mención de su abuelo. Guardaba de él un horrible recuerdo. —No me importa eso —exclamó—. Solo quiero ver la pieza y nada más. Deme usted la llave. —¡Aquí está! —dijo la anciana, mientras buscaba en su llavero con dedos temblorosos e inseguros. —¡Aquí está! —Enseguida la sacaré del llavero. Pero ¿no pensará vivir allá arriba, estando tan bien como está aquí? —¡No, no! —exclamó él con impaciencia. —¡Gracias, Liv! ¡Eso era todo! Pero la señora Liv se detuvo aún algunos instantes hablando locuazmente de algunos detalles de la casa. Dorian suspiró y le dijo que hiciera todo lo que creyera mejor. Al fin, salió el alma de llaves muy sonriente. En cuanto se cerró la puerta, Dorian guardó la llave en el bolsillo y echó un vistazo a su alrededor. Sus ojos se posaron en una anchísima colcha de seda morada, profusamente bordada de oro, espléndida obra veneciana del siglo XVII que su abuelo había encontrado en un convento de las cercanías de Bolonia. Sí, aquello serviría para envolver la horrenda cosa. Tal vez había servido alguna vez de paño mortuorio. Ahora iba a ocultar algo que albergaba en su seno su propia podredumbre, peor aún que la de la muerte misma. Algo que engendraría horrores y que sin embargo no moriría nunca. Lo que el gusano era para el cadáver serían sus pecados para la imagen pintada en el lienzo. Ellos echarían a perder su belleza y devorarían su gracia. La mancharían, convirtiéndola en algo vergonzoso. Y sin embargo el terrible objeto seguiría viviendo. Dorian se estremeció, y por un momento deploró no haber dicho a Basil la verdadera razón que lo había llevado a ocultar el cuadro. Basil le hubiera ayudado a resistir la influencia de Lord Henry y las influencias aún más perversas de su propia naturaleza. En el amor que sentía por él, pues en realidad no era más que amor, no había nada que no fuera noble y espiritual. No era la simple admiración física que nace de los sentidos y muere a alcanzarse estos. Era el amor que habían conocido Miguel Ángel, y Montaña, Winkleman, y Shakespeare. Sí, Basil lo hubiera salvado. Pero ahora era demasiado tarde, el pasado siempre podía ser anulado. El remordimiento, la negación, o el olvido podían lograr esto, pero el futuro era inevitable. Había pasiones en él que siempre encontrarían su terrible salida, sueños que convertirían en realidad la sombra de su maldad. Cogió del diván la amplia colcha púrpura y oro que lo cubría, y haciéndola con las manos pasó al otro lado del biombo. ¿Estaba el rostro pintado en el lienzo más horrible que antes? Le pareció que no había cambiado. Con todo, creció su repugnancia. Los cabellos dorados, los ojos azules, los rosados labios, todo estaba allí. Sólo se había alterado la expresión. Su crueldad la hacía horrible. Comparado a todo lo que en ella veía de censura o acusación. Qué superficiales eran los reproches de Basil respecto a lo de Sybil Vane. Qué superficiales y pequeños. Su propia alma lo estaba mirando desde el lienzo y lo llamaba a juicio. Sintió una crispación dolorosa, y corrió a arrojar el rico paño mortuorio sobre el retrato. Mientras hacía esto llamaron a la puerta. Apenas había salido de detrás del biombo cuando entró el criado. Ahí están los empleados de la tienda, señor. Pensó entonces que aquel hombre debía alejarse enseguida. No había que dejarle que se enterara del destino del cuadro. Tenía algo de taimado y unos ojos astutos y pérfidos. Dorian se sentó a la mesa y escribió unas líneas a Lord Henry, rogándole que le enviara algo para leer, y recordándole que tenían que verse aquella misma noche a las ocho y media. Espera a la contestación. Dijo, poniéndola en sus manos. ¿Y qué entren esos hombres? Dos o tres minutos después volvieron a llamar, y el señor Hobart en persona, el famoso fabricante de marcos de la calle de South Apley, entró acompañado de un joven ayudante de aspecto un poco rudo. Hobart era un hombrecillo de genio vivo y rojas patillas, cuya admiración por el arte estaba considerablemente mitigada por la inveterada inopia de la mayoría de los artistas con que trataba. En general, nunca salía de su tienda, pero siempre hacía una excepción con Dorian Gray, lo que venía a corroborar el encanto que éste ejercía sobre todo el mundo. Solo verle causaba placer. —¿Qué puedo hacer por usted, señor Gray? —preguntó, restregándose sus manos gruesas y pecosas. —He creído que sería un honor para mí el venir en persona a preguntárselo. Precisamente acabo de conseguir un marco maravilloso en una subasta. Creo que proviene de Fonthill, muy apropiado para un cuadro de tema religioso, señor Gray. —Siento muchísimo que se haya tomado la molestia de venir, señor Hobart. Con mucho gusto pasaré a ver ese marco, si bien ahora no me interesa mucho el arte religioso. Pero hoy solo deseo que me suban un cuadro al último piso. Y como es un tanto pesado, pensé que usted podría dejarme dos empleados suyos. —No es ninguna molestia, señor Gray. Encantado de servirle en algo. ¿Y cuál es esa obra de arte? —Esta —contestó Dorian, separando el biombo—. ¿Podrían subirla tal como está así cubierta? No quisiera que se arañara el lienzo al subir la escalera. —Eso no será difícil, señor Gray. Dijo el famoso enmarcador, empezando con ayuda de su empleado a desenganchar el retrato de las largas cadenas de cobre, por medio de las cuales estaba colgado. —Y ahora, ¿a dónde lo llevamos, señor Gray? —Si tiene la gentileza de acompañarme, le mostraré el camino. O tal vez sea mejor que pasen ustedes delante. Temo que esté muy alto. Subiremos por la escalera principal que es más ancha. Les abrió la puerta, penetraron en el hall y comenzaron a subir. La profusión de ornamentos del marco hacía el retrato excesivamente voluminoso. Y de cuando en cuando, pese a las protestas alameras de Hobart, que, como verdadero comerciante, no gustaba de ver a un caballero del gran mundo haciendo nada útil, Dorian también ponía manos a la obra, tratando de ayudarle. —¡Vaya si pesa, señor Gray! —dijo entrecortadamente el hombrecito, al llegar al último descanso de la escalera, limpiándose su lustrosa frente. —¡Ya lo creo que pesa! —murmuró Dorian Gray, mientras abría la puerta de la habitación cerrada con llave, donde iba a guardar el extraño secreto de su vida, y a esconder su alma a la vista de los hombres. Hacía más de cuatro años que no había puesto pie en aquella estancia. Sí, desde que le había servido de cuarto de recreo, primero, siendo aún niño, y más tarde ya mayorcito de sala de estudio. Era una habitación amplia y bien proporcionada, que el último Lord Kelso había mandado construir para uso de su nieto, al que siempre había detestado y deseado conservar a prudente distancia, a causa de su singular parecido con su madre, y de otras razones. A Dorian le pareció que el cuarto no había cambiado mucho desde entonces. Allí seguía el enorme casone italiano, con sus tableros pintados fantásticamente, y sus molduras doradas, ya sin brillo, en el que se escondiera tantas veces de niño. Y su librero de palo aloe, atestado de libros escolares con las puntas de las hojas dobladas. Detrás, colgado en la pared, el mismo andrajoso tapiz flamenco en el que un rey y una reina descoloridos jugaban al ajedrez en un jardín, mientras un grupo de halconeros cabalgaban cerca de ellos con las aves encapirotadas sobre el puño enguantado. ¡Qué bien se acordaba de todo! Cada momento de su infancia solitaria retornaba a su memoria, al pasear su mirada alrededor. Recordaba la pureza inmaculada de sus días de infancia, y le parecía horrible que el maldito retrato viniera a ocultarse precisamente allí, en aquella estancia. ¡Qué lejos estaba entonces de pensar a aquellos días ya pasados en lo que tenía reservado! Pero en toda la casa, no había otro lugar más apropiado para estar a cubierto de las miradas pisgonas. Él tenía la llave, y nadie que no fuera él podría entrar. Bajo su puño mortuorio de púrpura, y el rostro pintado en el lienzo, podría convertirse en algo bestial, monstruoso e inmundo. Pero ¿qué importaba? Nadie lo vería, ni siquiera él mismo. ¿Para qué espiar la repugnante corrupción de su alma? Él conservaría su juventud, y esto era lo importante. Por otra parte, ¿no podría su naturaleza embellecerse aún más pese a todo? ¿No había ninguna razón para que le aguardase sólo un futuro de vergüenza? Tal vez, algún amor se cruzara en su vida y lo purificara, salvándole de aquellos pecados que ya parecían removerse en el espíritu y en la carne. Esos extraños pecados no descritos, cuyo mismo misterio les presta su sutileza y su encanto. Tal vez, algún día, aquel dejo de crueldad desaparecería de sus delicados labios escarlata, y podría mostrar al mundo la obra maestra de Basil Hallward. No, no, era imposible. Hora tras hora, semana tras semana, envejecería la imagen del lienzo. Podría salvarse de la fealdad del pecado, pero la fealdad del tiempo caería sobre él irremediablemente. Las mejillas se arrugarían y se sumirían. Amarillentas arrugas irían cercando sensiblemente sus ojos apagados, hasta que tuvieran un horrible aspecto. El cabello perdería su brillo, y la boca, ya abierta o caída, tendría ese aire de estupidez o necedad de las bocas de los viejos. Se arrugaría el cuello y llegaría a tener las manos frías, de hinchadas venas azules, y el cuerpo encorvado que él recordaba haber visto en el abuelo, que tan duro había sido con él en su infancia. Sí, había que esconder el retrato, ¡qué remedio! —¡Meta el cuadro, por favor, señor Hobart! —dijo con voz cansada, volviéndose hacia él. Y siento mucho haberle hecho esperar tanto tiempo. Estaba pensando en otra cosa. —Siempre es bueno tomarse un descanso, señor Gray —replicó el enmarcador, que aún estaba jadeando. —¿Dónde lo ponemos, señor? —Oh, en cualquier parte. Aquí mismo. No es necesario colgarlo. Apóyelo sencillamente en la pared. Gracias. —¿Y puede verse esta obra de arte? —Dorian se estremeció. —No le interesaría, señor Hobart —dijo, fijando los ojos en él, dispuesto a derribarlo a tierra de un salto si se atreviera a levantar el espléndido paño que caía sobre el lienzo, escondiendo el secreto de su vida. —Bueno, no quiero molestarle más, y le agradezco muchísimo su amabilidad de venir personalmente. —¡De nada, de nada, señor Gray! Siempre estoy dispuesto a servirle. —Y Hobart bajó taconeando la escalera, seguido de su achichincle que, de cuando en cuando, volvía sus ojos hacia Dorian, con un dejo de tímido asombro en su rostro cerril y nada bien parecido. En cuanto se hubo perdido el ruido de los pasos, Dorian cerró la puerta con llave y la guardó en el bolsillo. Ahora sí se sentía a salvo. Nadie contemplaría ya aquella cosa monstruosa. Nadie, salvo él, pondría sus ojos en su vergüenza. Al penetrar de nuevo en la biblioteca, se dio cuenta de que acababan de dar las cinco y que el té ya estaba en la mesa. Sobre una mesita de centro de oscura madera con incrustaciones de nácar que despedía un fragante olor y era regalo de Lady Radley, mujer de su tutor, deliciosa e inválida profesional, que había pasado el anterior invierno en el Cairo. Había un recado de Lord Henry, y al lado, un libro impreso en papel amarillento, con la cubierta ligeramente desgarrada y los cantos algo manchados. En la bandeja del té, encontró un ejemplar de la tercera edición de The St. James Cassette. Era evidente que Víctor había regresado. Se preguntó entonces si se habría encontrado con los hombres en el hall, cuando éstos salían de la casa, y si mañosamente les habría sacado la información de lo que habían estado haciendo. Con seguridad, echaría de menos el retrato. O, a decir verdad, ya lo habría echado de menos al traer el té. No había vuelto a poner el biombo en su sitio, y el hueco en la pared era muy visible. Probablemente, alguna noche se lo encontraría subiendo con sigilo la escalera y tratando de forzar la puerta de la habitación. Era horrible tener un espía dentro de la propia casa. Él había oído hablar de gente rica que se había visto chantajeada toda la vida por un criado que había leído una carta, o sorprendido una conversación, o recogido una carta con unas señas, o encontrado bajo la almohada una flor mustia, o un girón de arrugado encaje. Suspiró, y después de haberse servido una taza de té, leyó el recado del Lord Henry. Decía simplemente que le enviaba un libro que podía interesarle, y un periódico de la tarde, y que a las ocho y cuarto estaría en el club. Abrió el periódico con indolencia, y lo miró por encima. En la quinta página encontró una raya de lápiz rojo que llamó su atención. Con vivo interés, leyó el párrafo siguiente. Indagación sobre la muerte de una actriz Esta mañana en Bell Tavern, Hoxton Road, el señor Danby, pesquisidor judicial del distrito, ha verificado la instrucción correspondiente sobre la muerte de Sybil Vane. Joven actriz, recientemente contratada en el Royal Theatre, Holborn, se dictó veredicto de muerte por accidente. La madre de la afinada se mostró hondamente impresionada mientras prestó su declaración. Tanto ella como la madre del Dr. Birrell, a cargo del cual corrió la autopsia de la difunta, recibieron inequívocas muestras de simpatía. Dorian frunció el ceño, y rompiendo el periódico en dos, cruzó la habitación y arrojó los pedazos fuera. Qué repugnante era todo aquello, y qué horriblemente real lo volvía todo la fealdad. Se sentía un tanto molesto de que Lord Henry le hubiera enviado aquel relato, y ciertamente era una verdadera estupidez haberlo marcado con lápiz rojo. Víctor podía haberlo leído. Para ello le sobraba con el inglés que sabía. Tal vez lo había leído y comenzaba a sospechar algo. Pero, ¿qué importaba después de todo? ¿Qué tenía que ver Dorian Gray con la muerte de Sybil Vane? No había que temer. Dorian Gray no la había matado. Sus ojos cayeron sobre el libro que Lord Henry le había enviado. ¿Qué sería? Se preguntó. Se dirigió hacia la mesita octagonal color perla, que siempre le había parecido obra de singulares abejas egipcias que trabajasen en plata, y tomando el libro se dejó caer en una butaca y empezó a ojearlo. Minutos después se sentía absorbido. Era el libro más extraño que había leído. Le parecía como si todos los pecados del mundo aparecieran ante él, con un ropaje exquisito y al son delicado de las flautas. Cosas soñadas vagamente, súbitamente se volvían reales. Cosas jamás soñadas, se le iban revelando gradualmente. Era una novela sin trama alguna y con un solo personaje, que en verdad no era más que un estudio psicológico de cierto joven parisiense, que había pasado su vida tratando de realizar, en pleno siglo XIX, todas las pasiones y tipos de pensamiento correspondiente a todos los siglos, excepto el suyo propio, y de resumir en sí mismo, por así decir, los diversos estados por los que había pasado el mundo, amando por su mismo carácter artificioso, esas renunciaciones llamadas insensatamente por los hombres virtudes. Así como esas rebeliones naturales que los hombres llamaban todavía pecado. Estaba escrito en un estilo curiosamente pulido, brillante y oscuro a la vez, cundido de argot y de arcaísmos, de expresiones técnicas y paráfrasis muy trabajadas, que caracteriza la obra de algunos de los mejores escritores de la escuela francesa de los simbolistas. Había en él metáforas monstruosas como orquídeas y del mismo color sutil. La vida de los sentidos se describía en términos de filosofía mística. Había pasajes en que, a duras penas, podía distinguir si estaba leyendo los éxtasis espirituales de algún santo de la Edad Media o las morbosas confesiones de un pecador de nuestros días. Era un libro venenoso. El denso aroma del incienso parecía adherirse a sus páginas y turbar el cerebro. La simple cadencia de las frases, la sutil monotonía de su música, llena como estaba de complejos estribillos y de movimientos primorosamente repetidos, dejaba en el alma del mozo, al pasar de un capítulo a otro, una especie de ensueño, de mal ensueño, que lo llevaba a no darse cuenta de que el día estaba muriendo y de que las sombras empezaban a deslizarse. Sin nubes, y agujereado por una estrella solitaria, el cielo verde cobrizo lucía a través de las ventanas. Dorian leyó hasta que no pudo más a esta luz pálida. Entonces, después de que su criado le recordó varias veces lo avanzado de la hora, se puso en pie, pasó a la habitación contigua, y empezó a vestirse para la comida. No sin antes haber dejado el libro sobre la mesita florentina que siempre tenía al lado de su cama. Ya eran casi las nueve cuando llegó al club, donde encontró sentado en el salón a Lord Henry, que lo esperaba con cara de estar muy aburrido. —Lo siento mucho, Harry —exclamó—, pero realmente tú tienes toda la culpa. El libro que me enviaste me fascinó de tal manera que llegué a olvidarme de la hora que era. —Sí, ya suponía yo que te gustaría —replicó Lord Henry levantándose—. No he dicho que me haya gustado, sino que me ha fascinado, lo que es muy distinto. —¡Ah! ¡Has descubierto eso! —murmuró Lord Henry—, y pasaron al comedor. —Bueno amigos, hasta acá el capítulo de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Y como ya se está haciendo costumbre en los últimos videos, me gustaría hacer un análisis. Así que si lo quieres escuchar, acompáñame un rato. —Creo que en este capítulo se vienen a comprobar y a reiterar algunas cosas que ya habíamos sido notando en capítulos anteriores. —En primer lugar, creo que aquí se hace mucho más énfasis en esta situación o en este rasgo persecutorio que empieza a ser más notable en Doria. —Un aspecto persecutorio por el hecho de que, ahora, se da cuenta de que, si el retrato representa su alma o su conciencia como alguno de ustedes me había puesto en los comentarios, él quiera entonces esconder esa alma o esa conciencia en un lugar donde nadie pueda verla, incluso él mismo. —Empieza a dudar no solo de Basil, que es el pintor del cuadro, del retrato, y que quiso verlo, sino que también acá parece proyectar ese aspecto persecutorio en Victor. —Es interesante que sea en este personaje, es decir, en Victor, en quien quede puestas estas proyecciones. —Porque es una figura servil, pero también por otro lado es un hombre, un hombre mayor que él, un hombre que quizás, si nos ponemos a imaginar un poco y a unir los puntos que se ponen en este mismo capítulo, —Podría recordarle a ese abuelo, que aquí nos menciona que fue un abuelo duro, todo lo contrario a Victor, que es alguien servil, alguien amable con Dorian. —Sin embargo, él trae esta fantasía, quizás inconsciente, de que Victor lo va a manipular para quitarle su fortuna, sus bienes, una especie de castigo que inconscientemente él parece sentir merecer. —Y aunado a esto, creo que desde un punto de vista psicológico, se podría decir que Dorian tiene un super-yo, como se le llama en psicoanálisis, —que puede ser muy rígido, muy duro, quizás una figuración del abuelo también, donde se reprocha muy fuertemente esta situación de la crueldad. —Incluso en cierta parte de este capítulo dice que, los reproches que Basil le habían hecho se habían quedado muy superficiales, con respecto a los reproches que él se merecería. Es decir, que él constantemente se está reprochando. —Él solamente registra que fue cruel con Sybil Bain, no se pone a pensar por qué surgió esa crueldad, de dónde vino, por qué reaccionó así. Él simplemente se siente culpable por ello, y un poco trata de negar lo sucedido escondiendo el cuadro, escondiendo la conciencia, dejándola en un cuarto oscuro. Lo cual, de repente, termina siendo también muy simbólico, porque va y mete este cuadro en una habitación donde él creció. Una habitación en la que asocia su época ingenua, inocente, como lo es la infancia. —Y de nuevo retomando un poco la teoría de Freud, él decía que en el inconsciente se alojan muchas cosas, entre ellas aspectos infantiles, como recuerdos encubridores, y también, en este caso, recuerdos reprimidos. Es muy simbólico que este retrato que representa su conciencia termine estando en la misma habitación de sus recuerdos infantiles o aspectos infantiles de su mente. Es como si esta habitación oscura y con telarañas fuera su inconsciente, donde se aloja lo reprimido y el pasado. Pero aún así, este esfuerzo por reprimir lo que está sintiendo o lo que no quiere ver, termina siendo algo inválido, algo que no le funciona mucho, porque a la vez él está diciendo que, al final de cuentas, las pasiones y sus deseos crueles podrían materializarse en otras maneras, no solo a través del cuadro, sino que también habla de sueños, sueños que se convertirían en realidad, sueños que convertirían en realidad la sombra de su maldad. Él se está viendo a sí mismo como un ser maligno, alguien que no tiene salvación. Incluso menciona que la única forma en la que pudiera ser purificado, es encontrándose un amor. Yo me pregunto, ¿por qué encontrarse un amor sería la manera de purificarse? Aquí Dorian no está dando entrada a otro tipo de situaciones que son importantes también para poder asimilar o elaborar experiencias vergonzosas, experiencias que nos hacen sentir culpables. Como que acá dice que solo el amor de otra persona sería lo que vendría a perdonarlo o a purificarlo de esa maldad que ahora siente en sí mismo. Y por último, me parece muy interesante el efecto que tiene este libro que Lord Henry le regala, porque es un libro que habla sobre un chico, un hombre, parisiense, que trata de disfrutar de todos los placeres de todas las épocas habidas. Este personaje o este protagonista del libro manda el mensaje de que lo que los hombres del siglo XIX llaman virtudes, en realidad son renunciaciones, como las llama. Es decir, que eso que socialmente se ve como virtuoso, como bueno, como correcto, a final de cuentas es simplemente una renuncia a algo, ¿no? Así como también manda el mensaje de que los pecados, o lo que son llamados pecados, son en realidad rebeliones naturales de los hombres. Como si acá se estuviera planteando la idea de que la cultura, o estos entendidos sociales, de lo correcto y lo incorrecto, de las virtudes y los pecados, en realidad fueran aspectos artificiales que nosotros como sociedad hemos ido creando poco a poco, pero que en realidad en la naturaleza del hombre hay otra cosa. Y creo que sería interesante cuestionarse si, por ejemplo, el avance de la cultura va en correspondencia con la civilización. Creo que en realidad el hombre civilizado y el hombre culto son cosas diferentes. Y también creo que el aspecto oculto y el aspecto civilizado de cada persona va totalmente en línea diferente a lo que es el desarrollo humano. Por ejemplo, aquí vemos a un Dorian atormentado por la crueldad que tuvo con Sibyl. Él siente que la mató. Pero uno podría preguntarse acá, ¿de verdad la mató? Fue muy cruel con ella, pero en realidad eso provoca una muerte. ¿Uno podría decir que Dorian es el responsable de la muerte de Sibyl Bain? ¿Que tiene cierto porcentaje de responsabilidad en ello? A mí personalmente me parece que no. No me parece que Dorian tenga responsabilidad en la decisión que tomó Sibyl de suicidarse. Si es que fue un suicidio de verdad, o quizás fue un accidente. No lo sabemos. Creo que Dorian es responsable de los sentimientos que no supo entender y que no supo tolerar en ese momento en que Sibyl actuó mal. En realidad Sibyl actuó mal porque ella tal vez estaba desarrollando un aspecto más genuino de su identidad. Lo que ella le dijo a Dorian en esa noche cuando tuvieron la discusión fue que ella se dio cuenta de que todo lo que antes vivía todo lo que antes actuaba que lo vivía como real y que ahora se daba cuenta de que no lo era. Ahora veía a un Romeo andrajoso cuando antes veía a un Romeo muy romántico. Creo que Sibyl le estaba diciendo e incluso le estaba agradeciendo a Dorian por traerla a un mundo diferente por verla a ella como persona y no verla solo como la actriz. Sin embargo, Dorian no entendió eso y ni siquiera estuvo en la disposición de escucharlo. Dorian más bien estaba sintiendo un amor de tipo narcisista ya que Sibyl solo se volvió importante o solo era importante para él en el sentido de que representaba algo en lo que él estaba interesado un espíritu artístico un espíritu romántico algo que saliera de lo monótono y que lo sacara también a él del aburrimiento que a lo mejor había vivido por muchos años. Tal vez él prefería conservar en su vida a una Sibyl que era una buena artista una buena actriz tal vez no la quería ella como persona tal vez la admiraba en otro sentido y eso se confundió con amor pero eso ya es más una suposición mía. En fin, para concluir este pequeño análisis que tal vez ha sido muy ambiguo creo que Dorian está en este momento del libro en una especie de conflicto porque por un lado porque por un lado las ideas de Lord Henry mueven algo en él lo seducen de alguna manera y él busca experimentar los placeres de la vida busca experimentar diferentes aventuras y experiencias pero se está dando cuenta de que a lo mejor da rienda suelta a sus sentidos y deseos de una manera tan incontrolada o tan eufórica como lo vino haciendo lo enfrentan o lo exponen a situaciones donde sus acciones pueden ser consideradas pecado y ese pecado le pesa mucho, ¿no? como lo dice de una manera muy irónica cuando el señor Hobart le dice que el cuadro pesa mucho y Dorian dice sí, vaya que pesa no se refiere al peso físico del cuadro sino más bien al moral al simbólico pero bueno amigos, amigas si llegaron hasta esta parte del video muchas gracias por escuchar si tienen comentarios pónganlos aquí abajo y si disfrutaron de la lectura dejen un like suscríbanse al canal activen la campanita para que les lleguen notificaciones de próximos videos yo soy Roberto y ha sido un placer leerles el día de hoy nos vemos